El mismo día que el Banco de España asume que no vamos a recuperar 51.000 millones prestados a la banca, va a Bruselas y nos dice que quiere un recorte de 9.619 millones de euros. Es decir, que los responsables de hundir la banca en España se van de rositas y además con el dinero, que no tienen que devolverlo, mientras que los ciudadanos tenemos que pensar otra vez en apretarnos el cinturón. Los de Bruselas quieren unos presupuestos ya, como son ellos, ejecutivos, y además adecuados a sus reglas. Es decir, menos gasto social. Reglas que, por cierto, no ha votado nadie, pero que son las que cuentan. Bruselas recuerda cada vez más al Wolfgang Soibel, aquel ministro de Economía alemán que le dijo a Tsipras que se pasaba por el arco de la puerta de Brandenburgo el referéndum que habían aprobado los griegos contra los recortes del Banco Central Europeo. Y si los alemanes se jodían a los griegos que se inventaron eso de la democracia, pues andábamos todos un poquito listos. Los ricos de Europa y de España, ese millón de millonarios que tenemos en nuestro país, se deben estar muriéndose de la risa, mientras el resto de los españoles sigue debatiendo qué pasa en Cataluña, qué pasa con el gobierno de coalición, qué pasa con los condenados por un león, los ERE, o qué pasa con el desahucio de una vecina. O quizá también, ahora que se acercan navidades, ¿cómo vas a pagar la cena? Hay gente para la que la vida del común de los demás les resbala. Gente que se puede robar 50.000 millones de euros a plena luz del día, sin necesidad del ritmo frenético de una película, haciéndolo desde las burocracias frías de los despachos. Gente que puede decirlo a un país que quiere salir del agujero, que quiere invertir para crecer, que quiere reducir las desigualdades, que quiere garantizar una vida digna a sus ciudadanos, que lo deje para más adelante, porque hay reglas que se cumplen, aunque nadie las vote en ninguna elección. Quizá lo entenderíamos todo más claro si directamente alguien viniera, diera un golpe encima del Parlamento y dijera ya no hay elecciones, todo estaría mucho más clarito. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. No corren buenos tiempos para la Amazonia. Un tesoro ecológico que Cambridge Analytic y Steve Bannon pusieron en manos de un personaje que antepone el negocio suyo y el de extranjeros a la Pachamama, a la tierra madre. Grandes violaciones contra los pueblos indígenas y la naturaleza se suceden desde la llegada al poder de Bolsonaro. Una situación límite que ha traído a Europa a un grupo de líderes de esas comunidades indígenas en peligro de extinción, de los guardianes de la Amazonia, de esa gente a la cual le debemos que quizá podamos todavía respirar un poco. El objetivo de estos líderes es promover medidas que presionen al gobierno brasileño para que cumpla con los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y respeto al medio ambiente. Ese es el objetivo de la campaña ni una sangre indígena, ni una gota más. Desde el 17 de octubre al 20 de noviembre un grupo de líderes indígenas brasileños están recorriendo Europa, buscando concienciar. Hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros, con Nidia Paré. Bienvenida a nuestro programa. Nara, resulta que ha habido una gota que ha colmado el vaso de vuestra paciencia y es transferir los poderes que antes tenía la Fundación Nacional del Indio al Ministerio de Agricultura. ¿Cómo es eso? Bueno, desde el periodo de campaña, el candidato Jair Bolsonaro siempre se colocó como enemigo número uno de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Y su promesa de campaña fue que ningún centímetro de tierra indígena sería... Ningún centímetro de tierra indígena. Ningún centímetro de tierra indígena sería demarcada caso eleito fosse. Y fue eleito. En 1 de janeiro de 2019, el primer acto presidencial fue justamente retirar el proceso de demarcacción de las tierras indígenas de la Fundación Nacional del Índio, FUNAI, y repassar para quien? Para quien más tiene interés en nuestros territorios, interés en la exploración de los territorios indígenas, que es justamente el Ministerio de Agricultura. Para además de eso, también retiró el FUNAI del Ministerio de Justicia, en la época, y colocó para el Ministerio de Cidadania y de la Mujer, y que también sería otro retroceso. El no quitar la demarcación de las tierras, lo que implica es que los pueblos indígenas no pueden reclamar esas tierras como suyas. En la Constitución de 88, hay dos artículos muy importantes, que es el artículo 231 y el artículo 232. El artículo 231 nos reconoce como pueblos originarios y nos da uso fruto, solamente uso fruto exclusivo de los territorios. Y que se concede a los pueblos originarios. Eso es un avance, porque no es un derecho individual, sino que es un derecho del pueblo originario. Un derecho colectivo. Pero que el subsolo no pertene a nosotros, él pertene a la unión. Visto eso, al conjunto, al Estado brasileño. Visto esto, durante estos 30 años, pós promulga la Constitución Federal, la propia bancada ruralista y otros empresarios, la clase económica, que requer, los nuestros derechos, que requer, los nuestros territorios, intentan también colocar una ley que se llama de marco temporal. ¿Qué se dice el marco temporal? Él dice que solo tiene derecho al territorio tradicional los pueblos indígenas que estaban en su territorio a partir de la promulgaación de 88. Y se esquece todo el periodo de masacre y de genocidio antes, principalmente en el periodo de la dictadura militar, donde muchos pueblos fueron expulsos de sus territorios. La dictadura militar fue muy violenta contra los pueblos indígenas. Fue masacrante. Fue un genocidio de los pueblos, donde el propio Estado, él trouxe un lema de integrar a Amazónia para no entregar. Entonces, en aquel periodo, ya se tenían los ojos para la Amazónia para la exploración. Exploración comercial, exploración de minérios, exploración para avance de monoculturas, exploración de retirada de maderas. Entonces, era un proyecto del gobierno de integrar a Amazónia, de integrar los pueblos indígenas para que no tengamos más derechos originarios. Nada. Ahora, Teresa Cristina, que es la nueva ministra de Agricultura de Bolsonaro, representa los intereses del agronegocio, y por tanto hay una contradicción entre los intereses de los pueblos originarios, la salvaguarda medioambiental, ecológica de la Amazónia, y esos intereses de la agroindustria. No hay salvaguardas hoy en el Brasil. Lo que a gente percebe es que es notario en los ojos del mundo, que en el periodo de estos 10 meses del actual gobierno, del gobierno de Bolsonaro, los 10 meses. los 10 meses del actual gobierno, hubo 30% del aumento del desmatamiento, en comparación al mismo periodo del año pasado. Y ese dato, y ese dato, el fue hoy, salió hoy, en las pesquisas. Las investigaciones. Las investigaciones nos dadas. Entonces, esa porcentaje es muy alta. Desde cuando se inició el proceso de medidas, de porcentaje, ella es la mayor de todas. Y eso tiene una consecuencia, y también viene de una demanda muy grande aquí en Europa. Cuanto más se ha una demanda de monoculturas, de extracción, hay un aumento del desmatamiento. La monocultura, para que lo entienda la gente, es, por ejemplo, plantar solamente soja. No solamente. Plantar solamente un producto que se rompe la biodiversidad de la zona. Y el Brasil tiene muchos commodities aquí para afuera. Entonces, soja, madera, algodón. Y esa semana, el gobierno Bolsonaro anunció también la legalización de plantación de cana de azúcar en la Amazón. Entonces, es muy grave eso. Al mismo tiempo que la nuestra jornada, sangre indígena, ninguna gota más, está en Europa con 11 líderes indígenas, denunciando este genocídio institucional que está acontecendo no Brasil para las políticas ambientales e indígenas, el presidente estaba en la China anunciando que no abrirá mão de la exploración de la Amazón. Entonces, eso es grave. A partir del momento que el gobierno también se coloca de se retirar de acordos internacionales, como la propia Convención 169, de la OIT, que el Brasil hasta entonces es signatario, y del Brasil también salir del Acuerdo de París para el combate a las mudancias climáticas, el Brasil hoy no es un Brasil que sea de buena fe y confiable. Él está colocando para el mundo la destrucción de todos. Uno de los elementos vuestros, Nara, es regresar al Acuerdo de París. ¿Por qué es importante que el Brasil regrese a ese acuerdo? Es importante que a gente continúe en el Acuerdo. El Acuerdo de París hace que varios países tengan una meta, una meta de 20 y 30 para tener el equilibrio del clima. Y que para nosotros pueblos indígenas, esa meta está ultrapassada. El Bolsonaro ha dicho que no le interesa, que lo da por prácticamente... no acuerdena a las mudancias climáticas. Eso es invención de cientistas. Pero nosotros estamos sentiendo. La Europa este año sentió. Ellos llegaron a 40 grados. Nunca había llegado en la historia de la Europa llegar a 40 grados de temperatura. Entonces, nosotros nos vemos que la Máñe Terra está dando los señales. Y en cualquier lugar del planeta, nosotros estamos sentiendo estas mudancias, Pero no tenemos tiempo hasta 2030. Es importante agir y tener algo de concreto ahora. En 2025, 2030, ya será tarde de más. El argumento de Bolsonaro, de su gobierno, es que hay mucha tierra y pocos indígenas. En el Brasil, hoy, somos 305 pocos indígenas contactados, 274 línguas indígenas vivas y una referencia de 114 pocos en isolamiento voluntario, que solo existe en todo el planeta, en la Amazónia. Somos nosotros, nuestros parentes, nuestra familia que está allá. ¿Por qué los pueblos indígenas han sido capaces de salvaguardar la Amazónia? Hay, en un solo árbol del Amazonas, hay más variedades de hormigas que en toda Gran Bretaña. ¿Cómo los pueblos originarios han salvaguardado el Amazonas? Es importante toda la humanidad entender nuestra conexión con nuestro territorio. No es solo el árbol, no es solo las aguas, no son solo los animales. No existe un medio ambiente, existe un ambiente como un todo. Y esa conexión, esa conectividad, esa espiritualidad entre nosotros y nuestros territorios es de entender que no hay división. Los pueblos indígenas tienen su ancestralidad, su cosmovisión y vivencia, porque somos un solo. Entonces, se destruir el territorio, se destruir la árvore, está destruyendo a nosotros mismos, nuestros clanes, de donde venimos, nuestras raíces. Entonces, es importante que ustedes también busquen sus ancestralidades, busquen sus antepasados de como se vivía antes. Entonces, es esa metáfora de que nosotros somos los guardiores de la floresta, nosotros no somos los guardiores de la floresta, nosotros somos nuestro territorio. Por eso que en Brasil, este año, nosotros también hicimos la primera marcha de las mujeres indígenas con este tema. Território, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, porque nosotros somos un solo. No podemos nos dividir y no vamos nos dividir. Y es importante que todos tengan ese olhar, entender esa especificidad de cada pueblo y entender también que en la Amazón no existe solo floresta. Es importante llevar en consideración la vida humana ahí dentro, las personas. Para despedirnos, habéis venido a hablar con Europa, porque el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur puede agravar todos estos problemas. Puede convertirlos en todavía más amenazantes para la Amazónia. Sí, cuando se ove la señalización de la ratificación del Acuerdo del Mercosur, el gobierno Bolsonaro festejará un presente dado para quien quiere destruir la naturaleza, para quien quiere destruir el territorio, para quien quiere destruir no solo la Amazónia, como todos los biomas que existen en Brasil. El Cerrado, la Caatinga, la Mata Atlántica y el Pantanal. El acuerdo del Mercosur no está claro. Lo que tenemos clareza es que la forma que está, no tiene sanción importantes que punan quien es de derecho que está haciendo que haya un impacto mayor en el desmatamiento. La Amazónia, no existe legalidad en derechos ambientales, en derechos humanos. Las personas dicen que hay salvaguardas de derechos humanos, pero nadie sabe lo que son realmente esas salvaguardas. Porque lo que nos percebemos es que todos los acordos que son feitos, todos dicen que respetan los derechos humanos, que respetan las leyes ambientales, que respetan la Convención 69 de la OIT. Pero cómo responder, entonces, al gran avance del desmatamiento de la Amazónia. La señalización del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, tuvo una consecuencia, que fueron las queimadas en la Amazónia. Hay una relación entre ese acuerdo y que empieza a quemarse. Hay una relación direta, porque es donde hay los territorios para se expandir, de una forma catástrofe. Entonces, lo que nos traemos aquí en nuestra jornada, y que nos vemos haciendo... Este es nuestro 12º país, y nos fechamos con chave de ouro aquí en España. Agradezco también la oportunidad de todos estaremos con nosotros. Pero que el acuerdo del Mercosur, de la forma que está, no da garantías a la humanidad. No da garantías a la cuestión ambiental. El solo da garantía a destrucción, al ecocídio, al genocídio y al etnocídio. Entonces, también traemos medidas que cada país deba tener una ley específica para sancionar, para sanciones imediatas, para puniciones, no solo de los estados que no siguieron el acuerdo, pero también de las empresas. Las empresas, las empresas, las precisan ser responsabilizadas por todos estos crímenes ambientales. Y de se tener un mecanismo de rastreabilidad de los productos que son importados para acá. Poder seguir, cuál es el rastro de esos productos. Porque que garantías que se tiene? No hay garantías que estos productos, ellos no vengan de área de conflito, de área que fomenta el trabajo escravo, que no respetan el derecho de los pueblos indígenas, que no respetan el derecho de las mujeres y de las crianças. Entonces, ella necesita tener esa ligación. A gente necesita salir más del discurso y colocar en práctica. O Brasil, hoy, no es un país de buena fe. No es un país que pueda estar haciendo cualquier tipo de acuerdo. Porque es un país que no cumple con sus propias leyes, que no cumple con la Constitución Federal, que no cumple con los tratados internacionales a los que es signatario. ¿Quién es que garante que va a cumplir con un acuerdo de libre comercio que solo genera el lucro? Entonces, el capitalismo no puede estar acima del derecho de vivir. Ahora, Baré, quiero saludarte. Quiero saludarte, sangre indígena, ni una gota más. Muchas gracias por lo que tus ancestros han hecho, por que pueda seguir existiendo la vida. Y ojalá mi continente, que es Europa, no siga haciendo daño. Gracias por venir a recordarnos cosas evidentes, que tenemos que recuperar lo mejor de nuestras tradiciones y que no nos volvamos de oro, porque el oro no nos permite vivir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos que agradecemos, porque si Europa hace parte del problema, ella necesita también hacer parte de la solución de todos estos problemas de genocidio. Muchísimas gracias. Buenas noches, Juan Carlos. Hoy vamos a intentar explicar una estrategia que Villarejo seguía con sus clientes, a la que él denomina currarse el espanto. Es decir, advertirles de que hay informaciones que son perjudiciales para ellos y que pueden ser utilizadas desde los medios de comunicación hasta para abrirles procesos judiciales. ¿Con qué no utiliza esta estrategia? Pues, por ejemplo, con Francisco González, el expresidente del BVVA, que ha declarado esta misma semana y todo empezó porque él tenía un problema en la Audiencia Nacional. También con los navieros Pérez Maura, que les querían extraditar a Guatemala porque tenían otro procedimiento. O, por ejemplo, con la familia García Cereceda, que es el informe que vamos a poner, la de los dueños, de la lujosa urbanización, la finca. Bueno, Susana García Cereceda, que es una de las dueñas de la finca y de consejera del Grupo Inmobiliario Procisa, explica al ser detenida que contrata a Villarejo porque el juzgado número uno de Pozuelo la había condenado a pagar 34 millones de euros por un problema que había con unas fincas y con otras empresas. Finalmente, después de reunirse ella tanto con Villarejo, contratar sus servicios como con jueces y generales de la Guardia Civil, el procedimiento queda a su favor. Es decir, paga en parcelas y no tiene que desembolsar los 34 millones de euros que la dejarían en una situación de concurso. Pero, ¿qué explica también Susana García Cereceda a los fiscales y al juez? Pues que, entre medias, Villarejo le iba metiendo otros trabajos. Es decir, le iba diciendo que había unas informaciones respecto de su hermana o respecto de una de las personas con las que tenía problemas, Joaquín Torres, este arquitecto de los famosos, que la podrían dañar muchísimo. Incluso mete a la viuda de su padre, Silvia Gómez Cuetara. Bueno, Yolanda García Cereceda es la hermana de Susana García Cereceda y está casada con Jaime Hostos. Había habido un problema hace unos años por los que Yolanda y Susana se llevaban, pues, francamente mal. Entonces Villarejo empieza a amenazarle con que estos dos están preparando, bueno, pues un boicot a la empresa y que, además, hay otra alianza que es perjudicial para los intereses de Susana García Cereceda, que es la que podrían estar tramando Joaquín Torres, el arquitecto, con su madrastra, Silvia Gómez Cuetara. Lo que vamos a llamar esta vez el lobby de socorristas del Ministerio del Interior, que estaba formado por el comisario Villarejo y por otros dos comisarios hasta el momento, que son Enrique García Castaño y el comisario Salamanca, a falta de que aparezca alguno más, utilizan en primer momento a Joaquín Torres. Joaquín Torres había sido desahuciado de su casa de la finca, estaba en una situación preconcursal y él empieza a salir en medios de comunicación bastante afines al comisario Villarejo diciendo que Procisa le debía entre 9 y 10 millones de euros. La única prueba que enseñaba era un burofaz que él mismo había mandado a Procisa, cuando en realidad lo que había de por medio era una deuda de medio millón de euros que finalmente se acabó resolviendo tras el desahucio. El segundo foco de amenaza que le hace ver a Susana García Cereceda es que Silvia Gómez Cuétara, su madrastra, la viuda de su padre, a través del despacho de su primer marido, Rafael Hermosilla, que había sido una persona muy importante dentro del mundo empresarial durante la transición, le están preparando un informe y una serie de informaciones que se harán públicas en caso de que la resolución del conflicto que tienen todos llegue a fin. De hecho, a Silvia Gómez Cuétara, después de quedar viuda de Luis García Cereceda, establece relaciones con Carlos Slim y más tarde con un socio de Carlos Slim. Tanto es así que Susana García Cereceda la intenta echar de la organización La Finca y, sin embargo, lo que ocurre es que Slim y su socio la hacen la mansión más lujosa que hay en toda la finca, echando por tierra los deseos de Susana García Cereceda. Villarejo, que les insiste constantemente en que Silvia Gómez Cuétara está preparando estos fuegos artificiales contra ella, les hace un informe por el que, según Villarejo o Silvia, ha llegado a pagar a la agencia Método 3 a través de su despacho de abogado casi un millón y medio de euros en los que se están relatando una serie de cuentas de sociedades offshore y demás que tendría fuera de España y que podrían ser motivo de conflicto. De hecho, la información de este informe de Método 3 que adjunta Villarejo en la documentación que le entrega a sus clientes, lo único que hay que no se supiera en ese momento porque todos los demás eran procedimientos que ya habían llegado a su fin, era una supuesta cuenta en Suiza en la que habría doscientos y pico millones de euros y, sin embargo, se llega a demostrar que es falso. Es la propia Susana la que le dice que esa cuenta nunca llegó a superar los cuatro mil euros, según ella, y que, además, ya estaba cerrada y comprobado por Hacienda. Según se va relatando en el sumario de la pieza Land, que es como se llama, dentro de la causa Tandem, el informe de Villarejo sobre las amenazas que podrían tener los dueños de la finca es infinito, ¿sabes? Va desde pequeñas embrollos que tenían con algunas parcelas, por ejemplo, en otras localidades de Madrid y que, finalmente, se iban resolviendo, por lo que Susana García Cedecea se empieza a mosquear. Lo que más la mosquea, y también, en este caso, mosquea a los fiscales, es que una de las cosas que le vende es un supuesto documento hecho por una calígrafa a la que la red de Villarejo parece que ya había acudido o había tenido relaciones, puesto que es la que da por inválidos los papeles de Bárcenas, que, sin embargo, la Audiencia Nacional da por válidas. Es decir, le da una respuesta que es coincidente a la que querían escuchar la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal e Ignacio González, cuando se reúnen en Génova con el comisario Villarejo para que les ayude a anular los problemas que tienen con la pieza Gürtel. Y, sin embargo, esta calígrafa resulta que no es nadie de fuera, sino que es la madre de Silvia Gómez Cuétara, algo que también llega a sorprender a Susana García Cedecea, aunque durante su declaración, o al menos en los audios que constan en el sumario, no lo había manifestado. Bueno, Villarejo no podía dejar pasar la oportunidad de citar a sus periodistas de cabecera como otra arma para crearle el miedo a García Cereceda. Por ejemplo, cita a Ana Rosa Quintana, a la periodista Cristina Tárrega y a La Sexta. En este caso, tira, digamos, de lo que es la prensa más rosa. Yolanda García Cereceda había sido incapacitada unos años antes y consigue casarse con Jaime Hostos después de que pidan que le levanten la incapacidad y que el grupo que había quedado bajo su tutela, AFAL, pues bueno, consintiese a que fuese el marido quien llevara esta tutela. Y de hecho, cuando se da todo ese procedimiento, que llega a salir evidentemente los medios de comunicación, quien está al lado de Yolanda García Cereceda y de Jaime Hostos es Manos Limpias, otra de las asociaciones que Villarejo le había dicho a Susana García Cereceda que podrían utilizarse para alterar todo este procedimiento. Si algo nos va enseñando el sumario tándem a lo largo de todas estas piezas que ya vamos casi por 18, es que no hay mejor forma de que te puedan extorsionar que contándole tus secretos a un policía de semejante pelaje como se está demostrando que es el comisario Villarejo. Hola, Juan Carlos. ¿Sabes una cosa que me flipa? Los hallazgos del lenguaje. Cuando una palabra, una expresión, define algo que está ahí, pero que no somos conscientes de ello hasta que lo nombramos. El Extremo Centro, El Fachaleco, Los Juernes, La Prosa, Cipotuda, Los Cuñaos, La Merienda, Cena, Los Viejovenes, en fin, que hay un montón. Para que no se me acuse de partidismo, La Derechita Cobarde. Ahí hay que reconocer que estuvieron salados. Y también se me olvidaba la mayoría cautelosa. Eso no, Juan Carlos, que te estaba vacilando. Esas son las comedias románticas que me gustan. Cuando una palabra está raising law con una idea, pues últimamente lo estoy petando muy fuerte con los Paues. Es un término del periodista Jorge Diony. Se refiere en aquellos ciudadanos que viven en Pau, en urbanizaciones cerradas y zonas residenciales a las afueras de la ciudad. Pues resulta que los Paues votaban a ciudadanos y ahora votan a vos. No te lo pierdas. Estos entornos cerrados recrean la calle, pero en su interior no hay inseguridad. Y eso desvincula a sus habitantes de los problemas públicos. Las urbanizaciones dicen a la sociedad no te necesito. Ni tus parques, ni tus tiendas, ni tus colegios, ni tus centros de salud, ni tus bibliotecas. Puedo vivir sin ti. Él divide y vencerás de toda la vida. Esto explicaría cómo, a pesar de la crisis y de los años del latrocinio, la derecha, por ejemplo en Madrid, siga ganando las elecciones. Pues esto lo he compartido en mis redes sociales y desde entonces noto a mi amiga Azucena que vive en el Pau de Vallecas muy distante y no sé si la habrá molestado. Le voy a llamar y le pregunto. Sí. Azu, ¿qué tal? Que hace mucho tiempo que no hablamos. Bien. Uh, qué seca. ¿Qué pasa? ¿Que estás enfadada? ¿Enfadada yo? ¿Qué va? ¿Seguro? Uh, uh, en absoluto. No, 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 no. Pues fíjate, yo creo que estás enfadada. No estoy enfadada para nada. Bueno, pues si no quieres hablar voy a colgar. ¿Estás enfadada? Yo que va, para nada. No, 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 no. No, enfadada yo, ni de lejos. No estoy enfadada en absoluto. Para nada, vamos. Reconóceme que estás enfadada y yo te reconozco que también lo estoy. Venga, tú primera. No, tú. Azú, que se nos acaba el vídeo con tonterías. Venga, las dos a la vez. Una, dos y tres. Sí, estoy enfadada, ¿vale? Por lo del artículo, ¿a que sí? Sí. Ja, lo sabía. Mira, Tere, que sí, que soy una power, ¿qué le voy a hacer? Todavía me quedan 15 años de hipoteca, ¿qué hago? Y siempre te invito a la piscina de mi urba. ¿Qué pasa? Que en verano lo de la superioridad moral no es tan importante, ¿no? Ah, amiga, joderé, que hasta me ha dejado de gustar Malú. Teresa, no puedes convertirte en la enésima intelectual que se dedica a regañar a la gente. ¿Teresa? Pues tienes razón, Azucena. En los PAU hay mucha gente como tú. No tenemos que penalizar el modo de vida de nadie. Déjame que le dé una vuelta, corazón. Y perdóname que no quería ofenderte. Sí, ya lo sé, Tere, si la verdad es que... A ti te gusta cantar, ¿verdad? Sí, ¿por? Nada, es para una cosa. Pero te decía que... Pero me has colgado. Se habrá enfadado. Venga, Azú, una, dos y tres. Salir fuera Power de la urba, allí es pública la educación. Juráis que el cuerpo que contiene la presente caja es el de su excelencia, jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde, el mismo que os fue entregado para su custodia en el Real Palacio de Oriente de Madrid a las seis horas treinta minutos del pasado día veintiuno, si lo es, lo juro. Si lo es, lo juro. Si lo es, juro. Un virus mortal capaz de contaminar al mundo entero ha sido liberado por la Corporación Umbrella. En un centro clandestino de investigación genética de una poderosa multinacional se produce un brote vírico que contamina todo el edificio. Para contener la fuga el ordenador que controla el centro sella toda la instalación y aunque en un principio se cree que han muerto todos los empleados, en realidad se han convertido en feroces zombies. Esta es la sinopsis oficial de Resident Evil. Lo que no sale en la película es algo, bueno, algo parecido a lo que está pasando en nuestro país, ¿eh? No lo cuentan, pero nosotros sí. De nada ha servido exhumar a Franco y sellar el Valle de los Caídos porque el fascismo sigue vivo y los zombies en vez de tener las tripas por fuera y estar muy deteriorados lo que han hecho es parecer personajes rancios del siglo XVI. El pasado 10 de noviembre descubrimos que el virus del franquismo ha conseguido salir de su tumba infectando a más de 3 millones y medio de ciudadanos ¿serán ya zombies para siempre? ¿O simplemente se han dejado morder un poquito porque nadie les ha explicado que esos zombies son malos malísimos? Todo empezó como siempre empiezan estas cosas en el siniestro laboratorio de un científico perturbado que juega a ser dios y de ahí su vigorexia ayudado, eso sí, por un dios imperial norteamericano. ¿El resultado? 52 escaños en el Parlamento del Reino de España. La criaturita que en principio nada, se conformaba con la típica mamanturria de 100.000 euros al año financiado por Esperanza Aguirre. Bueno, por todos los madrileños ahora quiere más. ¡Lo quiere todo! Quiere volver a la España de la sección femenina, quiere volver al nodo, al aceite de ricino a los que se porten mal, a las cabezas rapadas de las mujeres de los huelguistas, a los fusilados que no creen en Dios ni en la monarquía o que creen para su maldición en la república. Bueno, lo del nodo la verdad es que ya lo tienen en cadenas amigas. ¡Ay, Susana Griso! Que les dejan decir todas sus barbaridades todo el rato. Ese peligroso virus se multiplica bajo banderas gigantes y suele aprovecharse de sociedades con las defensas democráticas bien bajitas. Lo peor es que una vez infectados estos pueblos sacan lo peor de sí mismos. El fascismo es ese régimen que te autoriza a ser un canalla porque los dirigentes son canallas y no te das cuenta de que eso es el comienzo de la guerra de todos contra todos. ¡Ay, qué país vas a dejar a tus hijos! Así que ya lo sabéis, mucho cuidadito estas navidades. Cuando un cuñao os descubra la receta mágica de cómo solucionar el tema catalán, ¡alejaos! Y si os hablan de los valores rurales, decidle que el campo es lo que necesita es dinero. ¡No, señoritos! Y si os hablan de las mundales de la caza, preguntadle si la caza de los cotos de los aristócratas. Y cuando os cuenten la paz idílica de las mujeres calladas y en la cocina decirles que se compren un robot y que dejen de joder. Contadles que Vox quiere que no hayan pensiones públicas, que sus dirigentes quieren forrarse y que nadie les persiga como Abascal con su chiringuito de Esperanza Aguirre. Recordadles que la sanidad y la educación dependen de las comunidades autónomas, esas que quieren cerrar y que la gente pueda hacer un mejor seguimiento a la sanidad y a la educación cuando está cerquita, no cuando depende de Madrid. Y cuando os digan que hay muchos inmigrantes, recordadles que los inmigrantes son los que están pagando ahora mismo una parte importante de las pensiones de nuestros jubilados porque nuestro país está envejeciendo. Ah, y aunque la enfermedad del fascismo se cura leyendo, es mejor no pasar por ella que luego te quedan restitos. Vuestra alma os agradecerá. Hasta mañana, desobedientes.